Agencias, 21 de julio de 2018, 10 y 56 el Ferrari Sebastian Vettel conquistó este sábado la pole 55 de su carrera, en el gran premio de Alemania de Fórmula 1, logrando de paso el récord del circuito de Hockenheim. El líder del Mundial saldrá el domingo desde el primer puesto de la parrilla por delante de los finlandeses Valtteri Bottas, Mercedes, y Kimi Raikkonen, Ferrari. Víctima de un problema hidráulico en su monoplaza en la Q1, el británico Lewis Hamilton, Mercedes, al que Vettel saca 8 puntos en la clasificación, saldrá desde el puesto 14. Por su parte, Sergio Pérez, piloto de Force India saldrá desde el puesto 10 de la parrilla, mientras que su compañero de equipo Esteba no compartirá desde el sitio 16.